¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Les voy a contar el día de hoy a dónde me dirijo. Pues, como ya lo dice en el título, me voy a la capacitación del Centro Universitario de Folclor de la Universidad Mayor de San Marcos. Esto se va a dar a cabo durante toda la semana, así que voy a estar viniendo todos los días. Comenzamos un jueves con la inauguración y terminamos un domingo con la clausura. Nos dirigimos hacia el centro de Lima, hasta la Avenida Colmena y vamos a ir hasta la Avenida Abancay. Entre cruce de Colmena y Abancay está la Casona de San Marcos. Ahí es el Centro Universitario de Folclor. La capacitación va a ser de horario corrido, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 2 y media hasta las 8 de la noche. Van a ingresar distintos profesores y cada hora es un profesor diferente, con una danza diferente. Cuatro días vamos a tener un grupo de danza y lo vamos a terminar en cuatro días y los siguientes cuatro vamos a aprender otro grupo de danzas. Los profesores vienen directamente desde las provincias de donde son originarias estas danzas. Son profesores que se van a hospedar durante toda la capacitación en Lima para poder compartir y mostrarnos sus enseñanzas. Ya estamos en la Casona, es hermosa y vamos a disfrutar y ver ciertos videitos durante nuestro avance. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Después de hacer estos tres golpes Bajo las manos Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Dos, tres, vas. Transportado y triángulo. Con el sol. Cuidado. Cuidado. Cut. ¡Goladito, ¡Goladito! ¡Goladito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este momento se va a realizar la transmisión en vivo presentando los trajes que son traídos directamente de las zonas por los profesores encargados de sus danzas para mostrarnos cómo es que se visten en estos lugares. Muchas gracias. ¡Suscríbete! En este momento se va a presentar la danza enseñada por el profesor. ¡Suscríbete! 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 Y aquí tenemos ya el fin de fiesta, el cierre, la clausura, el momento final donde les damos los obsequios, los presentes a cada profesor. Todos compartimos con nuestros polos, identificándonos por grupos y módulos. No es una capacitación más, es un momento para compartir, aprender, mostrar nuestro amor por nuestro arte, por la danza que nos une y nos hace sentir vivos. Se vive y se comparte hermosos momentos, y todo a través de la unión que nos da la danza, el poder disfrutar de lo que nos encanta y amamos. Acá vemos un contrapunto del profesor de la costa, utilizando la música de Ayacucho, y lo va a desafiar al profesor de Ayacucho. ¡Gracias! 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 Y aquí las fotos y hemos sembrado una hermosa amistad y como lo digo nuevamente nos une a través del arte, del amor a la danza el poder disfrutar distintos ritmos de nuestro Perú nos hace sentir vivos por eso somos profesores de danza y danzantes también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que hemos estado aquí compartiendo toda nuestra tarde, todo nuestro esfuerzo y poniendo todo nuestro corazón en cada danza que los maestros con tanto amor y esfuerzo también han venido a compartir con nosotros! ¡Gracias a los profesores! ¡Muchísimas gracias a cada uno de los participantes! ¡Sobre todo los que yo conozco! ¡Gracias por brindarme su amistad y confianza! ¡Y nos vamos para la capacitación 2023! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!